¿Qué tal chiques? Hoy veremos isomería. Bueno, para empezar, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma cantidad de átomos, pueden ser la misma cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, dependiendo del tipo de compuesto que sean. Pero mientras tengan la misma cantidad de átomos es suficiente, o sea, dicho de otra manera, que tengan la misma fórmula molecular. A su vez, dentro de la isomería tenemos distintas clasificaciones, entonces primero hay que saber si son isómeros, y una vez que sabemos que los compuestos son isómeros, hay que ver qué tipo de isómeros son. Para eso, entonces, vamos a ver este esquemita. Recuerden que cada concepto y todo el material que se está viendo acá en este video lo van a tener también en el cuadernillo. Bueno, entonces vamos a comenzar primero por decir que la isomería se divide en isomería estructural y la estereoisomería, que se vean muy chiquititos. Pero ya los voy a agrandar un poco más para que los puedan ver bien. Por ahora, fíjense que acá tenemos la isomería estructural y por este lado tenemos la estereoisomería. Entonces, ahora vamos a ir primero a la isomería estructural y ya les voy a definir bien qué es lo que es la estereoisomería y lo que tenemos dentro de ella. Entonces, para empezar, los isómeros estructurales o constitucionales, que también se los llama así, son aquellos que difieren entre sí en el orden en el que sus átomos se entrelazan entre sí. Entonces, dentro de la isomería estructural, o sea que va a hablar justamente como lo dice su nombre, de la estructura del compuesto. Entonces, se subdivide a su vez en isomería de cadena, después tenemos isomería de posición y por último tenemos la isomería de función. Vamos a empezar entonces primero por la isomería de cadena. En la isomería de cadena, las sustancias difieren en la forma en la que van a estar unidos los átomos de carbono entre sí para formar la cadena. O sea, básicamente van a ver que cambia el largo de la cadena principal. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alcanos, vamos acá, fíjense que tenemos el hexano, que obviamente su cadena principal tiene seis átomos de carbono, pero si, por ejemplo, este metilo que está al final, yo lo traslado a este átomo de carbono, lo que va a ocurrir es que se va a formar este compuesto, el 2-metil-pentano. Entonces, en total, si yo cuento la cantidad de carbonos del 2-metil-pentano, seguimos teniendo seis átomos de carbono y seguimos teniendo la misma cantidad de hidrógenos. Que serían 14 hidrógenos. Entonces, tenemos los 14 hidrógenos y seis carbonos acá y lo mismo en el hexano. Pero, fíjense que la disposición es diferente. Entonces, el metil ya no forma parte de la cadena principal, sino que ahora está formando parte de la ramificación. Recuerden que este compuesto se puede llamar 2-metil-pentano o puede ser un iso-hexano. Porque fíjense que termina en la forma iso. ¿Qué pasa si yo agarro este metilo de acá y lo traslado a este mismo átomo de carbono? Entonces, acorto más la cadena. O sea, fíjense que mi primer compuesto tenía seis carbonos en la cadena principal. En el segundo compuesto, cinco carbonos en la cadena principal. Y ahora en el tercer compuesto, fíjense que tengo cuatro carbonos en la cadena principal. Que entonces formamos el 2,2-dimetil-butano. ¿Podríamos acortar más este compuesto? No. Hay que tener cuidado al momento de acortar y de formar isómeros de todo tipo. Sobre todo el de cadena. Porque muchas veces, al intentar hacer un isómero, se termina formando el mismo compuesto. Para no hacer tan largo el video, no lo voy a mostrar acá, pero seguramente lo vamos a ver en clase. Este video es más que nada para que tengan los conceptos básicos de isomería. Y posteriormente les sirva como repaso también. Y como resumen. Por otra parte, tenemos también acá dentro de los alquenos. También podemos acortar la cadena principal. Por ejemplo, acá tenemos un exeno. Fíjense que si trasladamos este metilo a este átomo de carbono, generamos el 4-metil-1-penteno. Entonces, acá tenemos 5 átomos de carbono en la cadena principal y acá teníamos 6. Entonces, también se pueden formar isómeros de cadena. Acá también. Y lo mismo pasa con los alcoholes. Entonces, fíjense que acá también este metilo lo traslado, por ejemplo, acá. Y en lugar de tener 4 carbonos en mi cadena principal, ahora tengo 3 carbonos en la cadena principal. Siguen siendo los dos alcoholes primarios, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero simplemente ha cambiado el largo de la cadena carbonada, hablando de la cadena principal. Bueno, esto sería isomería de cadena. Entonces, ahora pasemos a la siguiente. En cuanto a la isomería de posición, las sustancias difieren únicamente en la ubicación de su grupo funcional dentro de la cadena carbonada. O sea, básicamente van a ver que cambian de posición ya sean grupos funcionales o radicales. Por ejemplo, en el caso de los alcanos, por ejemplo, tenemos acá el 2-metil-pentano. O sea, fíjense que este metilo entonces está en el carbono 2. Y este de acá es un 3-metil-pentano. Cambió de posición ese metilo al carbono 3. Ambos son isómeros, tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero cambió la posición del radical. Antes estaba en carbono 2, ahora en carbono 3. Eso sería isomería de posición. O sea, la misma palabra les está diciendo en qué consiste. ¿Qué pasa en los halogenuros del kilo? Lo mismo también. O sea, recuerden que el halógeno va a ser el radical. Recuerden que inclusive es menos importante que un alcano, porque está formando parte de los grupos subordinados. Entonces, fíjense que este compuesto se llama 1-bromopropano. Pero si ese bromo es trasladado al carbono 2, se va a llamar 2-bromopropano. O sea, siguen siendo isómeros, tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de bromos, pero obviamente en disposiciones diferentes. ¿Qué pasa ahora en el caso de los alquenos del quinos? En el caso de los alquenos y alquinos, no va a cambiar la posición de los radicales, pero fundamentalmente va a cambiar la posición del grupo funcional, como dije en un principio. Es decir, que en los alquenos va a cambiar la posición del doble enlace y en los alquinos la posición del triple. Entonces, fíjense que acá en el alqueno, por ejemplo, en el 1-exeno, justamente como su nombre lo indica, está en la posición 1, el doble enlace. Pero en el cis, 2-exeno, está en el carbono 2. Lo del cis por ahora no importa, pero fíjense que acá es 2-exeno y acá es 1-exeno. O sea, realmente se ve el cambio de posición del doble enlace. Y lo mismo con los alquinos. Fíjense que acá este es 1-pentino y este de acá va a ser un 2-pentino. ¿Sí? Porque obviamente el triple enlace está en el carbono 2. En el caso de los aromáticos, por ejemplo, tenemos acá... A ver, ahí se ve mejor. Tenemos orto, fenil, diamina. ¿Sí? Que es porque tenemos dos grupos amino. Fíjense que este grupito de acá sería el que es tomado como referencia. Y recuerden que cuando un aromático está disustituido, las posiciones que están al costado, tanto a la derecha como a la izquierda, de este grupo que es tomado como principal, es la posición orto. ¿Sí? Esta es la posición orto, esta es la posición meta, y bueno, esta de acá es la posición para. ¿Sí? Bueno, acá no lo puedo escribir bien, pero igual el nombre está en cada uno de los ejemplos. Entonces, fíjense que, como es la posición orto, entonces orto, fenil, diamina. Esta es la posición meta, bueno, meta, fenil, diamina. Y por último tenemos la posición para, para, fenil, diamina. ¿Sí? Entonces va cambiando justamente la posición del radical y por ende el nombre del compuesto. Pero son isómeros, porque, vuelvo a repetir, tienen la misma cantidad de átomos. En el caso de los alcoholes, también va a cambiar, al igual que en los alquenos y en los alquinos, si el grupo funcional, y en los aromáticos también, va a cambiar el grupo funcional del compuesto. Entonces, fíjense que acá en el butanol, nosotros tenemos el oxigrilo en este carbono 1. ¿Sí? O sea, el butanol es un alcohol primario. Ahora, ¿qué pasa si este oxigrilo cambia acá en la posición del carbono 2? Ojo que, acá este tiene un error, acá es simplemente un hidrógeno. Perdón si por ahí encuentran algún errorcito. Entonces, fíjense que acá, cuando pasa ese oxigrilo en carbono 2, forma el 2-butanol. ¿Sí? Y eso ya es un alcohol secundario y es muy importante porque, o sea, las propiedades químicas del butanol, o sea, de un alcohol primario, en general, no son las mismas que el de un alcohol secundario, a pesar de que ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular. ¿Sí? Eso también es importante destacar. Lo mismo pasa con los alquinos, también no es lo mismo, o sea, esto ya lo van a ver mucho mejor en orgánica, en cada una de las reacciones químicas, o probablemente ya lo hayan visto, no es lo mismo que un triple enlace esté en un extremo de la cadena que en el medio. Acá, por ejemplo, un triple enlace en el extremo de la cadena, este hidrógeno de acá podría ionizarse y formar un acetileno, por ejemplo. Sobre todo cuando tiene menos átomos de carbono. Pero este de acá, en este triple enlace, es imposible, porque encima estos carbonos no tienen hidrógenos, entonces no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto es con respecto a la isomería de posición, entonces. Pasemos a la última isomería estructural. Y por último tenemos, entonces, la isomería de función. La isomería de función es la que presentan las sustancias con distinto grupo funcional. Es decir, la forma en que se unen los átomos forma distintas funciones. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es isomería de función, tenemos lo que es metamería y lo que es tautomería. Vamos a empezar primero por la tautomería. Dentro de la tautomería tenemos la tautomería aldenólica y cetonólica, que esto nosotros lo vemos cuando vemos propiedades químicas de los alquinos. ¿Sí? En alquinos, ustedes van a ver que hay una de sus reacciones de adición, que es la hidratación, es decir, la adición de una molécula de agua, ese alquino. Y cuando se le adiciona una molécula de agua, entonces va a formar un enol. ¿Sí? Y de acuerdo a cómo sea ese enol, o sea, la cantidad de carbonos, mejor dicho, de ese enol, va a ser el tipo de tautomería que va a tener. ¿Sí? Pero bueno, para empezar, ¿qué es la tautomería? Entonces, la tautomería indica la capacidad de algunas sustancias de presentarse simultáneamente como dos formas diferentes en equilibrio dinámico. Entonces, por ejemplo, si mi alquino originalmente era un etino, que tiene dos átomos de carbono, y yo a esa molécula le adicioné agua, el enol que voy a formar va a ser un etenol, con dos átomos de carbono nada más. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la tautomería hay una, digamos, un cambio de enlaces. ¿Sí? O de, mejor dicho, de los electrones se van a reacomodar de manera diferente en la molécula. ¿Sí? Y al momento de reacomodarse de manera diferente, forman otro compuesto, como va a ser un compuesto con un grupo carbonílico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense que acá el etenol tiene un doble enlace entre los carbonos, ¿sí? Por eso es en, y después tiene un oxígeno en este mismo carbono. Por eso es ol, por eso es enol, ¿sí? De ahí viene su nombre. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Este, o sea, uno de los dos enlaces, ¿sí? Lo que va a hacer es que se va a formar, o sea, es como que este enlace se va a formar con el oxígeno. Y este hidrógeno que estaba con el oxígeno, ¿sí? Se va a ir con este carbono de acá. Entonces es como un ciclo, ¿sí? Entonces fíjense, este doble enlace deja de estar entre carbonos, ¿sí? Perdón, este hidrógeno no se va con este carbono, sino con el otro. Ahora se los marco bien. Entonces, este hidrógeno se va con este carbono. Ahí está. Entonces, este doble enlace deja de estar entre los carbonos. Fíjense dónde está, acá, con el oxígeno, ¿sí? Y este hidrógeno que estaba con el oxigrilo pasa justamente al otro carbono que forma parte del doble enlace, ¿sí? Entonces, uno de los carbonos que formaba parte del doble enlace y que es el que está unido al oxigrilo, es el que va a formar el doble enlace con el oxígeno. Y el otro carbono que forma parte del doble enlace es el que va a ganar ese hidrógeno del grupo oxigrilo, ¿sí? Y después ocurre lo mismo, o sea, de manera inversa, tengo que ver cómo puedo hacer para que tenga el doble enlace entre los carbonos. Entonces, este doble enlace del oxígeno vuelve a pasar acá, ¿sí? Entre los carbonos, entonces es por eso que este lado, de este lado fíjense que lo tenemos acá, ¿sí? Y bueno, este hidrógeno pasa acá con este oxígeno que va a tener enlace libre, entonces ahí se forma el oxigrilo, ¿sí? Entonces, es muy importante entender el concepto de tautomería, de que justamente son compuestos que se encuentran en equilibrio, ¿sí? Que constantemente se van a estar convirtiendo, interconvirtiendo en uno y en otro. O sea, el etenol va a pasar etanal, el etanal a etenol y así constantemente, ¿sí? Lo mismo pasa con el 2-propenol, supongamos que nuestro alquino originalmente era un propino, ese propino se le adicionó a una molécula de agua y formó por la, recuerden, la ley de Markovnikov, sí, la regla de Markovnikov, forma entonces el 2-propenol, ¿sí? Si tienen dudas con lo que estoy diciendo, me lo consultan, ¿sí? Entonces, ese 2-propenol, también por un reacomodo de electrones, ¿sí? O sea, que se va a ver reflejado en los enlaces, va a originar entonces un compuesto carbonílico como es la propanona. ¿Por qué propanona? Porque fíjense que el oxigrilo acá está en un carbono que está en medio de la cadena, ¿sí? En cambio acá este oxigrilo está en un carbono que está en un extremo. Entonces, si este oxigrilo está acá en el medio, yo les dije que el carbono que está unido al oxigrilo era el que iba a formar el doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso queda acá formadito el doble enlace. Y les dije que el hidrógeno que formaba parte del oxigrilo se iba a ir con el otro carbono que forma parte de ese doble enlace, ¿sí? Entre carbonos. Entonces, fíjense que antes era CH2, ahora es CH3. Entonces, como justamente el grupo de carbonílo está en el medio de la cadena, es un acetón. Por eso se llama tautomería cetoenólica, ¿sí? Y además esta propanona vuelve otra vez a pasar al 2-propenol y así constantemente. Eso es la tautomería. Diferente es la metamería, que la metamería es todo lo contrario, no implica un equilibrio dinámico, no hay equilibrio, no hay relación directa entre los compuestos, ¿sí? Entonces, son simplemente compuestos que tienen la misma cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyo grupo funcional se acomoda de otra manera y, bueno, por ende, originan otro grupo funcional diferente. Entonces, por ejemplo, acá en los alcoholes, ¿sí? Nosotros tenemos el oxirilo, que obviamente está unido, puede estar unido a un carbono primario, secundario, etcétera, pero tenemos siempre el grupito oxirilo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener un oxirilo simplemente tengo un hidrógeno y en medio de la cadena y, por ende, vamos a tener ahora un grupo funcional éter? Entonces, no es lo mismo un alcohol que un éter, ¿sí? Pero, sin embargo, tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígeno, pero como son dos grupos funcionales totalmente diferentes, entonces, por eso se les llama metamería. Además, no es que se interconvierte directamente, no es que yo puedo reacomodar los enlaces del hidrógeno y el oxígeno y pasar a éter y del éter pasar a butanol, no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso no es una tautomería. Y no viene tampoco de que a un alquino le adicionamos una molécula de agua, ¿sí? Entonces, también el origen de esto es diferente. Si bien, este es un tipo de tautomería que ustedes están viendo. Existen varias tautomerías, ¿sí? Ustedes acá están viendo dos tipos, en realidad. La aldenólica y la cetoenólica, que justamente provienen de, como les dije, la reacción de adición de agua a un alquino. Pero existen otras más. En fin, entonces, de metamería tenemos un par que es muy típico que se presente, que son los alcoholes y los éteres, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un alcohol y un éter, probablemente sean isómeros de función. Siempre tienen que tener en cuenta esto de contar la cantidad de elementos. Aldeídos y cetonas también es otro par que es bastante conocido, ¿sí? La diferencia está, fíjense que el carbonilo en el grupo aldeído está en un extremo y en el acetona está en el medio. Bueno, los ácidos carboxílicos con los ésteres también es otro par de metameros muy importante. Si bien el típico es aldeídos y cetonas, también se pueden encontrar con estos dos, ¿sí? Y bueno, esta sería entonces el último, la última clasificación de la isomería estructural. Pasemos ahora al otro gran grupo que es la estereoisomería. Entonces, al principio dijimos que otro gran grupo en el que se dividía la isomería es la estereoisomería, ¿no es cierto? O sea, por un lado ya vimos toda la parte de isomería estructural y ahora vamos a ver toda la parte de estereoisomería. Entonces, bueno, los estereoisómeros conformacionales, o sea, dentro de acá tenemos los conformacionales y los configuracionales, ¿sí? Pero bueno, antes de explicarles cada uno, mejor voy a decirles en qué consiste la estereoisomería. Estereoisomería o isomería espacial también se la llama, es aquel tipo de isomería que para quedar bien definida es necesaria la representación tridimensional de la molécula. Pues en este sentido de isomería, la diferencia entre los isómeros radica en la orientación espacial que presentan los átomos de la molécula, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de sus divisiones. Por una parte entonces tenemos la isomería conformacional que prácticamente de esta no vamos a entrar en mucho detalle porque es simplemente esto de acá, nada más. Así que en muy poquitas palabras lo voy a definir. Los estereoisómeros conformacionales existen debido a la posibilidad de girar los átomos de carbono alrededor de los enlaces simples en los cuales la interconversión de un isómero en otro implica rotación en torno a enlaces simples. A este tipo de isomería pertenecen las diferentes conformaciones que pueden adoptar los alcanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes acá tienen un alcano que puede, o sea, fíjense que este de acá sería un átomo de carbono y por la parte de atrás hay otro átomo de carbono, ¿sí? Entonces, este átomo de carbono tiene tres hidrógenos. ¿Por qué? Porque recuerden que cada átomo de carbono tiene cuatro enlaces, ¿sí? Acá se aprecia mucho mejor, fíjense. Entonces, este de acá estamos viendo la estructura de un etano, o sea, cómo el etano va a ir girando y va a ir adoptando las dos conformaciones que tiene. Entonces, una conformación es la eclipsada donde nosotros no podemos ver el otro átomo de carbono porque está en la parte de atrás, ¿sí? Es como ver un compuesto de frente. Por ende, vemos que los átomos de hidrógeno se superponen, ¿sí? Nada más que, bueno, se lo dibuja de esta manera para que se distingan esos átomos de hidrógeno, pero en esta, en la eclipsada, justamente, eclipsada, eclipse, se está superponiendo un hidrógeno con el otro, lo está eclipsando, ¿sí? Cuando rota hacia la derecha en un ángulo de 60 grados, lo que ocurre es que adopta otra conformación, que es la conformación alternada, donde acá no hay superposición de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que acá yo los puedo distinguir tranquilamente. No distingo los átomos de carbono, pero los de hidrógeno sí, y por ende me puedo dar una idea de los átomos de carbono que posee, ¿sí? Y bueno, acá estaría vista de otra manera para que se entienda mejor la molécula. Como les vuelvo a repetir, esto así nomás, ¿sí? Muy superficial, no vamos a ahondar en este tema. Pasemos entonces a la configuracional. Los isómeros configuracionales, los cuales, son los cuales para interconvertirse entre sí, es necesario la ruptura de un enlace covalente, ¿sí? En cambio, los conformacionales eran directamente que giraban sin necesidad de romper ningún enlace, en cambio, los configuracionales sí van a incluir la ruptura de enlaces. Este tipo de esteroisómeros, los configuracionales, son difíciles de interconvertir, por eso pueden ser separados. A este tipo de esteroisomería pertenecen entonces la isomería geométrica, como vamos a ver acá, y por otro lado tenemos la isomería óptica. Ahí lo voy a agrandar un poquito más. Primero vamos a ver entonces la geométrica, que sería la más importante, y después veremos la óptica, que lo vamos a ver en detalle en otro esquema. Entonces, bueno, para empezar, la isomería geométrica, se observa en compuestos que tienen carbonos unidos por dobles enlaces, lo que impide la libre rotación de los átomos de carbono, ya que debe obtener suficiente energía para romper el doble enlace. Entonces, simplemente al momento de girar pueden adoptar o una isomería geométrica trans o cis. Recuerden que los átomos de carbono, que forman parte del doble enlace, tienen una hibridación sp2. Y la hibridación sp2, recuerden que tenía un ángulo de giro bastante limitado. Entonces, hay que tener en cuenta también el tema de la hibridación. Bueno, recuerden que la forma trans, esto ya lo deben haber visto, y si no, seguramente ya lo veremos en clase. ¿Qué implica? Implica que un grupo va a estar por arriba de un plano, o sea, van a estar en distintos planos. Uno estará por arriba y el otro estará por debajo del plano. Entonces, acá estaría el plano donde está el doble enlace. Lo voy a borrar esto. Ahí está. Entonces, van a ver que se encuentran en lados opuestos, por así decirlo. ¿De qué manera lo podemos ver mejor? Cuando ustedes detectan primero la cadena principal. Es muy importante que para saber si es cis o trans un compuesto, primero marquen la cadena principal. Entonces, si yo veo este compuesto, digo, bueno, directamente la cadena principal. Yo sé que está acá porque no tiene radicales. Cuestión que, fíjense cómo cambia la forma de la cadena principal. O sea, comenzaba acá arriba, y fíjense que viene de acá arriba, tenemos este doble enlace, y después continúa, pero en otro plano. No es que vuelve otra vez arriba. En cambio, en el cis, fíjense qué es lo que pasa. Mi cadena principal arranca acá abajo, bueno, acá tenemos el doble enlace, y después... Perdón que no los marque bien. Y después continúa la cadena principal, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Es como que hay, del grupo, desde el extremo donde empezamos, sube, tenemos el doble enlace, y baja otra vez. Entonces, esta parte de acá y esta continuación de la cadena principal están en un mismo plano, ¿sí? En cambio, esto en este compuesto de acá arriba, no. Pero bueno, esto se los explico así como muy por arriba, porque hay toda una clase para dedicarla a isomerías geométricas junto con las propiedades químicas de los alquenos también, ¿sí? Así que bueno, eso lo veremos con mayor detalle, pero es muy importante que sepan reconocer el tema de que CIG y TRANS son isómeros geométricos, ¿sí? Ahora pasemos a la isomería óptica. Para eso vamos, como les dije, a ir a otro esquemita. Bueno, los isómeros ópticos son aquellos que tienen la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Para poder entender ese concepto, vamos a empezar entonces desde acá. Dentro de la isomería óptica es muy importante primero determinar que los compuestos tengan algo que se conoce como carbono quiral, ¿sí? ¿Qué es un carbono quiral? El carbono quiral es un carbono que va a tener unidos cuatro grupos diferentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con grupos diferentes? Que pueden ser átomos diferentes o radicales diferentes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos tener un átomo de carbono que esté unido a un hidrógeno, a un oxígeno, a un nitrógeno y a otro carbono. Entonces los cuatro grupos son distintos. Si yo tuviera un carbono que va a estar unido a tres hidrógenos y ya deja de ser carbono quiral porque tiene unión a un mismo, o sea, tres uniones a un mismo grupo, ¿sí? Que serían tres hidrógenos. Si por ejemplo tenemos un carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno, tampoco puede ser un carbono quiral. Porque que tenga un doble enlace con un oxígeno o con otro carbono también, implica que solamente va a tener dos enlaces libres más, ¿sí? Porque recuerden que siempre tiene que sumar a cuatro. Entonces en total ese carbono va a tener tres grupos distintos, si es que los llegara a tener, supongamos que son todos diferentes. Y sí o sí tienen que ser cuatro, no tres ni dos, ¿sí? Entonces no cumple tampoco con la cantidad. Entonces es muy importante primero verificar que tenga un carbono quiral mínimo, ¿sí? Puede tener más carbonos quirales. Bueno, y otra característica importante es que, como les dije, desvíen el plano de la luz polarizada. Que si lo desvían hacia la derecha va a ser dextrógiro y si lo desvían hacia la izquierda será levogiro. Entonces, para entender esto es muy importante ver estos esquemitas de acá. Ustedes ya saben que la luz tiene una naturaleza dual, ¿no es cierto? Que puede comportarse como onda o como partícula. Acá lo vamos a ver como onda, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos una fuente luminosa, como un foquito, ¿sí? La luz que va a emitir es una luz no polarizada o despolarizada. Estas dos imágenes son más o menos similares. Entonces, acá dice luz despolarizada, luz no polarizada. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que tiene distintas flechitas, ¿sí? Para distintos lados. Entonces, eso quiere decir que las ondas van a ir en distintos sentidos y direcciones. Pero, al momento de colocar un polarizador, ¿sí? Como dice acá, polarizador fijo o acá, artificio polarizador. Al momento de colocar un polarizador, ¿qué es? Es algo que va a permitir el pasaje de una determinada onda. O sea, va a permitir el pasaje, vieron, como ven acá hay muchas flechitas. Solamente permite el plano de la luz, por ejemplo, acá vertical, nada más. Entonces, fíjense que las otras no van a poder pasar. La única onda que va a pasar es la que se encuentra vertical. Por eso acá dice luz polarizada verticalmente. Entonces, solamente va a pasar ese plano de luz, nada más. Entonces, cuando nosotros seleccionamos de todas las otras ondas, que están en otras direcciones, seleccionamos una sola, ¿sí? A eso se le llama luz polarizada. Ven que acá nosotros vemos directamente como un montón de planos de la luz. Pero acá solamente va a pasar uno solo. Por eso dice luz polarizada plana y de manera vertical. Por ejemplo, vibra en un solo plano. En cambio, acá dice vibra en infinitos planos, ¿sí? ¿Y qué pasa? A esa luz polarizada se la pasa por un tubo polarímetro. Fíjense que acá dice el plano de polarización de la luz va girando conforme la radiación va atravesando la muestra. O sea, nosotros colocamos una muestra y esa muestra lo que va a hacer es cambiar justamente el plano de la luz polarizada, desviarlo. Entonces, si lo desvía, como dice acá, giro, ¿qué hay que dar al analizador para observar la máxima luminosidad? Polarizador giratorio. Entonces, si nosotros vemos que se desvío hacia la derecha, ¿sí? El plano de la luz polarizada, entonces el compuesto es dextrógiro y se indica con un signo positivo. Y si es hacia la izquierda el desvío del plano de la luz polarizada, entonces es levógiro y se indica con un signo negativo. Bueno, en realidad estas definiciones son importantes para entender más que nada ese concepto, el tema de los signos. Pero, bueno, bastante teórico. Si cuesta por ahí imaginarlo, recuerden que también hay muchos videitos que muestran, en 3D, hay videos muy buenos, que muestran justamente cómo es ese comportamiento de la luz despolarizada y polarizada. En fin, entonces supongamos que mi compuesto tiene el carbono quiral, ¿sí? Dentro de lo que es isomería óptica, a su vez, se subdivide en, tenemos enantiómeros, compuestos meso, mezcla racémica o racemato y los diasterómeros. Los más importantes acá son los enantiómeros y los diasterómeros, ¿sí? Sobre todo los enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Los enantiómeros son compuestos que son imágenes especulares no superponibles, ¿sí? Y acá el ejemplo más claro es el ejemplo de las manos. Si yo enfrento mi mano con respecto a la otra, sí, sí, las enfrento a las dos como si estuviera haciendo, juntando las palmas justamente, ¿sí? Junto a las palmas de ambas manos, entonces veo que justamente una es la imagen especular de otra. O sea, es como especular viene de espejo. Como si yo tuviera un espejo y una mano fuera el reflejo de la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo esas manos, que tienen las palmas juntas, las enfrento? Cuando, por ejemplo, yo estoy enfrente de la computadora, pongo las dos manos enfrente de la pantalla de la computadora, ¿sí? Las palmas ahora están dirigidas hacia la pantalla. ¿Qué es lo que hago después? Coloco una mano sobre la otra y voy a ver que no se van a superponer porque un pulgar está hacia un lado y el otro pulgar hacia el otro, ¿sí? O sea, desde ya los pulgares no se pueden superponer. Y los otros dedos, tampoco, o sea, los meñiques no se pueden superponer tampoco un meñique de una mano con el de la otra mano, ¿sí? Entonces, porque justamente está una mano arriba de la otra, ¿sí? Si esto no se entiende bien, bueno, en clase seguro que lo vamos a hacer. Entonces, esos son los enantiómeros, ¿sí? Importante saber que para detectar la cantidad de enantiómeros tengo la formulita de 2 elevado a la n. ¿Qué significa eso? Que, bueno, n va a ser la cantidad de carbonos quirales. Entonces, si yo tengo, no sé, 3 carbonos quirales, entonces 2 elevado al cubo sería 8 enantiómeros, ¿sí? O sea, yo voy a tener 8 enantiómeros, por ejemplo. Si no me equivoco, tengo acá ejemplos, acá al costadito. Fíjense que el ejemplo más claro para estudiar los enantiómeros son los glúceos, ¿sí? Así que seguro que en el video de glúceos también les voy a hablar de la isomería óptica. Inclusive en aminoácidos también, ¿sí? Pero sobre todo con glúceos. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que este átomo de carbono... Voy a cambiar el color de esto, ahí. Entonces, por ejemplo, el primer átomo de carbono ya sabemos que no es un carbono quiral, para empezar. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene 3 grupos distintos. O sea, tiene un hidrógeno, ya tiene un oxígeno, pero tiene un doble enlace, como les dije. Y el otro grupo distinto es todo esto que está acá abajito, ¿sí? O sea, ahí lo encierro con una figura para que lo puedan ver mejor. Entonces, este es un grupo, ¿sí? Este es otro grupo y este es otro grupo. Por lo tanto, este carbono quiral, perdón, que está en el centro, este carbono de acá, no es un carbono quiral porque no tiene 4 grupos distintos, ¿sí? En cambio, este carbono de acá, que vendría siendo el carbono 2, sí tiene 4 grupos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo acá arriba que va a ser el carbono del grupo aldeído. Después tenemos un grupo acá, que es el oxidrilo. Otro grupo acá, que es el hidrógeno. Y todo el grupo de acá abajo, ¿sí? Entonces, eso hace que este carbono sea un carbono quiral porque tiene 4 grupos diferentes. Y así con cada uno de ellos. O sea, el mismo análisis puedo hacerlo con el carbono 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá... Fíjense que este carbono está unido a todo el grupo de acá arriba, a este hidrógeno, a este oxidrilo, obviamente, y a todo este grupo de acá abajo. Entonces, también tiene sus 4 grupos distintos. O sea, el grupo de acá abajo no se parece en nada al grupo de acá arriba, ni al oxidrilo, ni al hidrógeno, obviamente. Entonces, es un carbono quiral. Y así con cada uno. Van a ver que los glúceos no tienen carbono quiral ni en el carbono 1, ni en el último carbono. Que en este caso sería un carbono 6, porque estamos hablando de la glucosa, ¿sí? Entonces, tiene en este caso 4 carbonos quirales. Por lo tanto, sería 2 elevado a la 4, ¿sí? Por lo tanto, eso implicaría que tiene 16 en antiómeros, ¿sí? Fíjense que este compuesto, que es una glucosa con un signo positivo, O sea, quiere decir que desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Si yo lo enfrentase a un espejo, por ejemplo, que sería esta línea que está en el medio rojo, voy a ver que su reflejo, que es este compuesto de acá, es una glucosa, pero con un signo negativo. ¿Por qué? Porque desvía el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que son imágenes especulares, porque este auxililo se enfrenta con este, este hidrógeno con este, este auxililo con este, y así. Pero si yo quisiera superponer esta glucosa de acá, yo agarro este compuesto, si yo lo quiero superponer así, no puedo. O sea, este auxililo de acá no se puede superponer con este hidrógeno de acá, y este hidrógeno de acá con este auxililo de acá. O sea, no se puede hacer esto, ¿sí? Por lo tanto, eso me confirma que son en antiómeros. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un compuesto más pequeñito, como el que tenemos acá abajo, ¿sí? Tenemos dos carbonos quirales, porque este de arriba, fíjense que es CH3, o sea, tiene tres hidrógenos, tres grupos iguales. Por lo tanto, ni el carbono 1 ni el carbono 4 son carbonos quirales. Solamente el 2 y el 3. Y fíjense que son en antiómeros porque no se pueden superponer. O sea, si yo quisiera superponer este compuesto acá, este bromo de acá no se puede superponer con el hidrógeno, y el hidrógeno con el bromo, ¿sí? O sea, no se podría. Entonces, esos también son en antiómeros. Bueno, ¿qué es lo otro importante? Saber que, bueno, en cuanto a las propiedades físicas, sus propiedades físicas son idénticas, solamente, bueno, varía que uno va a ser dextrógiro, el otro levógiro, nada más. En cuanto a las propiedades químicas, también son idénticas, excepto, bueno, a reactivos ópticamente activos, ¿sí? O sea, si yo lo hago reaccionar con algún reactivo que sea específico para compuestos dextrógiros, bueno, entonces el levógiro no reaccionaría. Pero solamente en ese caso, después, todas las demás propiedades químicas, si no se enfrentan a compuestos ópticamente activos, son iguales. Y en cuanto a las propiedades biológicas, sí son diferentes, porque, bueno, eso también depende del papel que van a cumplir, ¿sí? Y del origen que van a tener cada uno. Bueno, en cuanto a los compuestos meso y las mezclas racémicas, lo coloqué acá. O sea, si bien ustedes cuando lo vean en el cuadernillo lo van a encontrar al final, lo coloqué acá porque tienen algunas diferencias pequeñas con respecto a los enantiómeros. Entonces, directamente ya lo vemos ahora. Compuestos meso, son imágenes especulares superponibles, ¿sí? Vieron que los enantiómeros eran no superponibles. Bueno, estos son superponibles. Poseen plano de simetría, que eso es muy importante y además es característico de estos compuestos, y por ende no tienen actividad óptica, ¿sí? A pesar de que están dentro de isomería óptica, también incluimos a aquellos que no la tienen. Bien, entonces, ustedes fíjense que acá, estos dos compuestos son los mismos ejemplos que tienen en el cuadernillo. Tienen justamente plano de simetría porque yo los puedo dividir a la mitad y la parte de arriba es igual que la de abajo. Ojo, porque fíjense que acá arriba, ¿qué diferencia ven entre este compuesto y este otro? La disposición de los bromos, ¿sí? Entonces, fíjense que este bromo no está a la misma altura que este otro. O sea, si bien, si yo lo porto a la mitad, su mitad de arriba, en cuanto hablando de elementos, es igual que la de abajo porque la parte de arriba tiene un metil, tiene un bromo, tiene hidrógeno, y abajo también la disposición no es igual, ¿sí? En cambio acá sí son exactamente iguales, por ende son exactamente, o sea, son simétricos, ¿sí? Y por ende son superponibles y por ende no tienen actividad óptica, ¿sí? Y se les llama entonces compuestos meso. Vamos a lo otro, que es la mezcla racémica o racemato. Las mezclas racémicas son mezclas de enantiómeros que van a contener 50% de enantiómero dextrógiro y 50% de un enantiómero levógiro. Tienen, no, perdón, no tienen esto de plano y simetría, es un error, así que ya lo borro. Se va a haber copiado lo mismo que puse arriba. Entonces, ahora sí, entonces es una mezcla de enantiómeros y además no tienen actividad óptica. Solamente esas dos características son propias de las mezclas racémicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tienen actividad óptica? Y porque justamente tienen la misma cantidad de compuestos que desvían el plano de la luz hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, entonces se contrarrestan y por ende no tienen actividad óptica, ¿sí? Y por último, los diasterómeros. Los diasterómeros, como dice acá, directamente no son imágenes especulares. Entonces, a ver, para repasar. Tenemos los enantiómeros que son imágenes especulares no superponibles, los mesos que son imágenes especulares pero superponibles y las mezclas racémicas que es mezcla de enantiómeros y que por ende no tiene actividad óptica, ¿sí? Y finalmente los diasterómeros que entonces no son directamente imágenes especulares. Por ejemplo, fíjense acá, bueno, este cuadrito ustedes lo tienen en el cuadernillo. Si se centran en este compuesto, ahora se los marco. ¿Sí? Y se centran en este otro de acá. Entonces, fíjense que esos compuestos no son imágenes especulares de uno de otro, ¿sí? O sea, este oxirilo está hacia la derecha, este también, hasta ahí va bien. El bromo está acá abajo, pero acá el bromo no está acá abajo, sino que está del otro lado. Entonces, si yo quisiera enfrentarlo, o sea, no enfrentarlo, pero ponerlo uno al lado del otro para ver si es un reflejo, van a ver que no, ¿sí? O sea, imaginemos que acá en el medio está el espejo, ¿sí? Entonces, este oxirilo no se está reflejando acá, hay un hidrógeno. Bueno, este bromo sí, pero este oxirilo no, entonces ya no son imágenes especulares, ¿se entiende? Y por ende ya no se analiza el hecho de que sean o no superponibles, ¿sí? O sea, ya de plano no son imágenes especulares. Entonces, eso ya lo hace diasterómero. Bueno, si lo mismo vemos la imagen de arriba con la de abajo, ¿sí? Esta de acá, entonces con la de acá abajito, vamos a ver que tampoco es una el reflejo de la otra. Si lo vamos a colocar uno a la del otro para que se vea mejor. Entonces, fíjense, este oxirilo se refleja acá, ¿está bien? Pero este bromo no, no está reflejándose acá, sino que hay un hidrógeno. Entonces, por ende, no son imágenes especulares. Y así con los demás. Bueno, esto es muy típico de verse, no sé si les he colocado el ejemplo acá. En los glúcidos, sí, acá estaría. En los glúcidos de una misma serie y también de una misma cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la manosa, la glucosa y la galactosa, que son todos aldosas, ¿sí? Y son todos aldoexosas, o sea que tienen seis carbonos cada uno. Como ya les dije, el carbono uno de la glucosa, de los glúceos, en realidad, el carbono uno de las aldosas específicamente, y el carbono seis de estos compuestos, ni el uno ni el seis, son carbonos quirales. Entonces, vamos a analizar del dos al cinco, nada más, ¿sí? O sea, son los cuatro carbonos quirales que tienen en el medio de la cadena. Entonces, ¿qué pasa si yo comparo la glucosa con la manosa? Comparo estas dos, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, me voy a fijar si son imágenes especulares. Coloco acá esta línea como para tomarlo en cuenta como si fuera un espejo, ¿sí? Entonces, si yo observo de un lado y del otro, fíjense que... Vamos a agarrar esto. Este hidrógeno de acá, de la manosa, se ve reflejado con este hidrógeno, ¿sí? Ahora, este hidrógeno no se ve reflejado con este oxirilo, ¿sí? Y este oxirilo no se ve reflejado, entonces no son imágenes especulares, ¿sí? La manosa no es una imagen especular de la glucosa. Y lo mismo va a ocurrir si yo comparo con la galactosa, ¿sí? Pero si yo lo comparo con la galactosa, vamos a ver que este oxirilo no se refleja con este hidrógeno, este hidrógeno no se refleja con este oxirilo y así, ¿sí? Entonces, tampoco son imágenes especulares, pero son epímeros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los epímeros? Creo que se los coloqué acá. Ah, no. Bueno, los epímeros, igual, esto se los voy a explicar también en la parte de glúceos, van a ver que son compuestos que se diferencian, o sea, específicamente glúceos y en este caso son aldoexosas que se diferencian únicamente en la posición de un único oxirilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo comparo la glucosa con la manosa, ahora tenemos que comparar la estructura completa, ¿sí? Voy a hacerlo con este color. Entonces, si yo me fijo en la parte de acá, en el carbono 3, esa parte es exactamente igual a esta. Fíjense que tanto, no estoy colocando como si fuera un reflejo uno del otro, ¿sí? Sino que estamos comparando partes iguales, o sea, viendo en qué partes son iguales y en qué partes son diferentes, ¿sí? ¿Vieron las partes seleccionadas en violeta? Fíjense, son exactamente iguales en los dos casos, ¿sí? Ahora, si vamos al carbono 4, también van a ver que son exactamente iguales en ambos casos, ¿sí? Si yo me voy al carbono 5, también son iguales en ambos casos, ¿sí? O sea, me refiero, bueno, el 5 y el 6, toda esta partecita es igual a esta, ¿sí? Pero, si yo voy al carbono 2, que justamente fue el que no vimos, si comparo esta parte con esta otra, vamos a ver que no son iguales, porque este oxirilo en la manosa está hacia la izquierda, en cambio el oxirilo en la glucosa está hacia la derecha, en el carbono 2. Por lo tanto, son epímeros, porque solamente se diferencian en la posición de ese oxirilo del carbono 2, nada más, ¿sí? Bueno, algo similar podemos hacer con la galactosa, o sea, si yo comparo, no sé, el carbono 2 y 3, ¿sí? Las posiciones de los oxirilos de esos carbonos son iguales que acá, el de la galactosa, ¿sí? El del carbono 2 está hacia la derecha, el del carbono 3 está hacia la izquierda, pero al momento de llegar al carbono 4, fíjense que la glucosa tiene un oxirilo hacia la derecha, en cambio en la galactosa tiene un oxirilo hacia la izquierda, entonces son epímeros en carbono 4, ¿sí? Son diasterómeros y a la vez epímeros. Bueno, entonces, ponemos acá, entonces los diasterómeros, que quede claro que no son imágenes especulares. En cuanto a las propiedades físicas, bueno, tienen distintas propiedades físicas, tienen distinto punto de ebullición, difusión, densidad, entre otras. Y en cuanto a las propiedades químicas, son similares por ser miembros de una misma familia, y eso se ve, pero claramente, en glúseos, ¿sí? Por ejemplo, estas, las propiedades químicas de las aldosas o de las aldoexosas son bastante similares, ¿sí? No iguales, ¿sí? Porque se diferencian bastante en algunas, en la implicación del metabolismo, por ejemplo, si en la ruta metabólica de la glucosa van a ver que difiere de la galactosa y de la manosa, entonces, pero tienen propiedades bastante similares, ¿sí? Que no quiere decir iguales, vuelvo a repetir. Y, bueno, después en propiedades biológicas diferentes, ¿sí? Como la glucosa y la galactosa. No es lo mismo la función que va a cumplir la glucosa de la galactosa, por ejemplo, tal como dice el cuadernillo, un individuo, por ejemplo, que necesita glucosa, ¿sí? Por ejemplo, tiene un coma hipoglucémico, si se le inyecta de glucosa, el individuo se salva, si por el contrario se le inyecta galactosa, no se salva, pues la membrana biológica no reconoce a esta última sustancia como si lo reconoce a la glucosa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Y, bueno, esto ha sido todo en la clase de isomería, espero que haya quedado mucho más claro los conceptos y que, bueno, les sirva de repaso sobre todo. Les mando un beso grande y que estén muy bien.